¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por los consejos que me dan Como lo voy a repetir Vamos a ver cómo nos va Vamos a ser un poco más sigilosos Un poco más Pues, ¿cómo se podría decir? Un poquito más O nivel 17 del arma Muy bien Un poquito más cuidadosos De quién está y quién no está A mi compañero ¿Por qué no se le ve el nombre, güey? Hasta que los apuntes a la verga Ok, tiene que venir alguien por aquí, chavos Ok, ojo Es lo bueno, güey Los ojos que me han visto, chavos Vamos a ver Y está bien Emplear una nueva estrategia, güey Ojo Vamos ¡Vamos! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! Se mueve mucho la morga La morga La morga, güey ¿Ah, está otro? Genial Es que cuando comento, güey Ojo que está uno aquí, eh Ojo que no está por acá Quién sabe dónde está el güey, pero Pero me lo indica que está por aquí, chavos ¿Qué pedo? Este Es bueno que me Por Dios Ok UVA disponible Alguien que me diga Cómo vergas es que se puede Eh Aventar esa mierda, güey Tengo uno, güey, aquí arriba, ¿no? Creo que sí, güey Vamos a ver si podemos Aquí está ¡Los mames! Se me acaban las balas, güey ¿Cuánto? Se me acaban las balas Me pusieron los puños Qué vergas Nunca se me han acabado las balas, chavos Míralo 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 Me va a matar Porque como se esconde en el puto árbol No lo veo, güey Ay, no mames Me lo matan Y no me dan ni asistencia, cabrón Ok, ok No vamos tan mal Pero de hecho vamos en el sexto lugar Bueno, como cuarto, güey No, hija de puta, güey Es que me caca que hagan eso, güey Porque Yo no tengo cuchillo Ni tengo navajas Nomás tengo El putazo este Y es que como me matan los hijos de la verga Muy bien, vamos por acá, chavos Vamos por acá Mi gallo está cantando No sé si lo encuentro No sé si lo Si lo escuchan Muchos dicen What's up, es un pollo ¿Cuál pinche pollo? Es un gallo, güey What the fuck What the fuck ¿Por qué me están apuntando en rojo, güey? ¿Por qué pasó eso? Fuck, güey No mames, era obvio, güey ¿Por qué me apuntaron en rojo? No entiendo Muy bien Vamos por aquí Vamos por aquí, chavos What the fuck Esta hija de puta ¿Cómo le gusta estar acuchillando a la hija de la verga? Ok, ok Ojo que están quemando ahí a la gente, güey Qué raro soy yo eso Allá andan quemando a la gente, güey Ojo Ojo Ojito, pelón Y luego Si está ahí, el hijo de puta No Ok Ok Vamos por acá, güey Porque tienen que estar por aquí Los imbéciles estos Ojo Ojo Ojo, ojo, ojo La arma a la cabeza la estoy aumentando, chavos Y también me ayuda mucho, güey Porque ya tiene más poder Tiene más Hijo de puta Tengo, tengo, ¿qué, qué? Si tengo un cuchillo Entonces por acá no lo saco, güey Alguien que me diga ¿Por qué me regas es que no saco el cuchillo? Se supone que es el traje, ¿no? A lo mejor el traje ya lo trae Pero no lo puedo sacar No sé cómo chingar sacarlo O sea, qué pedo con eso, güey Vamos 7-6 Por aquí Tiene que venir alguien, eh Tiene que venir alguien por aquí Si ahí estaba Vamos Ahí está Lo bueno es que también aumente un poco Lo que viene siendo el Lo dejé a una mierda, lo sé Lo aumente lo que viene siendo el cargador, güey Entonces ahorita tengo 42 balas Antes tenía 30 Entonces yo también está genial Vamos ¿Dónde estás, puta? ¿Dónde estás? Ojo Fuck, fuck, fuck No tengo vila No tengo vila No tengo arma ¿Vieron resistencia? Genial Ojo Pugas, tenemos las pugas, eh, güey Oye Granada de tu puta madre Vámonos Oh, fuck No ¿Qué virgas, güey? No están poniendo una vergüiza No, realmente no De hecho voy bien, güey Eh Y sí Creo que las pinches pendejaces de las pugas, güey Las sucedió, ¿qué? Creo que sí maté a alguien Pero no sé si lo maté por la bomba O por las pugas Oh, Dios mío No sé si está No, no, no está de camper No creo que estuviera de camper Creo que iba caminando apenas Entrando a la puta puerta De esa mierda Y es cuando nos chingó, vato Ojo Ojito Por aquí Ok Vamos con los compis No sé si está alguien por aquí malo Creo que sí Vamos a agarrar por aquí Chavos, ya saben que a mí me gusta andar por las orillas Eh Tiran ¿Por qué WhatsApp? Por eso Porque hay muchos güeyes que estén así en plan Loco En plan loco Ok Por aquí tiene que haber alguien Míralo Dale, güey Por aquí Oh, me asustaron Me asustaron No, güey La letal La letal Ojo O por aquí Dios Es mi compañero Que verga No me asustas Ok, ok, ok Ya mataron a la compa Ok, es que estoy tenso Chavos Por eso es que no hablo mucho Ok, otro Vamos por aquí Ok Me encantó Esta partida Aunque no llegamos A los primeros Pero es que fíjate Es la primera vez Creo que hago más bajas Que muertes, güey Obviamente grabándolas Porque me he aventado Unas partidas muy buenas últimamente Bueno, chavos Vamos a despedirnos aquí Espero que les haya gustado el video La verdad a mí me encantó Fue una partida De las cuales Creo que he jugado mejor Además de que Bueno Realmente he jugado mejores partidas Fuera de cámaras Fuera de la grabación, ¿no? Pero esta me gustó Me gustó como nos jugamos Y todo el pedo Y como quedamos La verdad Estuvo bien Así que nada Espero que les haya gustado Otra cosa Díganme en los comentarios ¿Qué quieren que desbloquee El siguiente video? ¿Qué especialista? Por ejemplo Ahorita pues tenemos este, ¿no? Podemos desbloquear Pues ya A lo que viene siendo Dios mío No te pases de verga Ahí está A este vato Creo que nadie lo usa Porque solamente creo que es de arcos Si quieren que desbloquee este Díganme Si quieren que desbloquee Este otro negro Díganme O sea Díganme Si quieren que desbloquee La vieja La vieja Creo que la usan mucho Los vatos y las viejas Esta vieja La usan muy seguido Personas que Realmente saben jugar un chingo Y no sé Que tenga de bueno A lo mejor podemos bloquear este Ustedes díganme Creo que son las únicas Que tengo activas Para poder desbloquear Los demás especialistas Ya están bloqueados Este no puedo escoger Casi ninguno Nomás de aquí De aquí para allá Ya ustedes díganme ¿Cuáles de estos? ¿Cuántos son wey? ¿Tres o cuatro? Si de estos tres wey ¿Cuáles quieren que desbloquee? De hecho en el nivel 22 Que ahorita creo que soy 21 O 20 No me acuerdo Vamos a poder desbloquear también esta Está disponible para el nivel 22 Pero ustedes díganme chavos ¿Cuál quieren que desbloquee el siguiente video? ¿Este? ¿El negro? ¿El del arco? ¿O la vieja esta? ¿Esta? Así que nada Si les gustó Dejen su like Para saber Que quieren más videos así La verdad a mí me gustó Me gustó Me encantó la partida Espero que ustedes también Así que nada Espero que les haya gustado Nos vemos Bye 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 bye